Hola mis chicas, ¿cómo han estado? El día de hoy vamos a estar haciendo uno de esos videos, uno de esos looks de transformate, de esos de chimoltrufia a cenicienta perronas y de esos de cero a cien en los que empezamos, pero del nabo, ay del nabo me sentí muy fresa, de los que empezamos así bien chimoltrufia chicas, pero que terminamos con la boca abierta, con la quijada desencajada y decimos wow, así que si están listas, quédense viendo. Mis chicas, lo primero que voy a hacer es hacer mi cejita de la parte de abajo, hacía mucho que no hacía mis cejas aquí con ustedes, pero como últimamente, oh, estoy utilizando esta pomadita chicas, esta es la de Anastasia, este es en el tono medium brown, abajito chicas les voy a dejar los productos que yo esté utilizando y se las quise enseñar chicas porque hacía mucho que no hacía mis cejas de esta manera, entonces dije bueno, lo que hago chicas es agarrar la pomada, hago la parte de abajo de mi ceja, mi ceja chicas, es lo único que hago por el momento, delineo, como saben yo siempre comienzo con mis ojos, así que por eso hago primero esta partecita, para tener como un marco de como es que va a ser mi sombra chicas, de como la voy a aplicar, y como este look quiero que quede bien marcadito, por eso la marco, miren, si ven, la Yoshi me con ceja marcada, chicas voy a limpiar mi ceja, ahorita lo estoy haciendo con un corrector, no puedo hablar plebes, esto para mi es como el delineador, necesito silencio, voy a traer el corrector chicas, hacia abajo y también lo saco, miren, esto es lo que hago y así aprovecho para corregir también mi parpadito, si ven, chicas voy a estar utilizando esta paletita, es de Perfusion, es una marca bastante económica, y el día de hoy no voy a hacer así como que mucho trabajo en los ojos, bueno, cuando hago mucho trabajo en los ojos, ¿verdad? sino que va a ser un look muy muy natural, pero es que ustedes se tienen que esperar, bueno, para este entonces ustedes ya miraron la portada, así que pues ya se imaginan cuál va a ser el twist de esta transformación de cero a cien de chimoltrufia a cenicienta perrona, ¿verdad? así que nos vamos a ir livianitos en los ojos, voy a estar utilizando chicas este, que es color huesito, así color vainilla, se llama Sugar, y con ese tono voy a sellar chicas el corrector que puse aquí en mis ojos, pero antes le paso la esponjita para asegurarme de que no haya ningún, ningún, ningún corte, ninguna línea que se haya marcado, porque si no, pues imagínense, ahí la voy a dejar y no olvídense, no me gusta a mí eso, se fijan, voy despacito, luego aquí barro un poquitito, voy aplicando la sombra, me encanta, me encanta cuando las sombras son así de esta tonalidad, muy muy gusto personal, me encanta como ilumina, pues como ilumina el huesito de la ceja, lo llevo también aquí en el lagrimal para iluminar esta parte, que también me gusta muchísimo, miren, ahí está, chicas, luego me voy a ir con este cafecito que está aquí, se llama Zinc, y con una brochita así de difuminar, pero es un poquito compacta, no es tan abierta, voy a tomar la sombra, sacudo, y voy a marcar toda mi cuenca, chicas, fíjense bien cómo lo estoy haciendo, estoy marcando todo el huesito, chicas, lo pueden hacer así, como se los estoy mostrando, o si quieren que les quede más pigmentación, entonces, miren, a golpecito van depositando ese color, como ustedes quieran, estas dos técnicas igual les sirven, pero por ejemplo, si ustedes ya tienen hecha la base, al momento de que hagan esto, pudieran tirar mucho, y no, o sea, que no limpien, pudieran tirar mucho pigmento, pero como yo no tengo la base hecha, digo, cualquiera de las dos me sirven, voy a levantar un poquitito en esta partecita de aquí, y la bajo, eso, chicas, va a ser un efecto como que el ojo está más, como más así levantadito, si saben cómo, miren, y aquí sí difumino bastante bien, porque no quiero, o sea, quiero que se desvanezca este color, y saco la sombra, y chicas, voy a mojar una brochita bien, bien planita, ustedes la pueden mojar con lo que ustedes quieran, yo lo estoy haciendo con un fijador de maquillaje, pero igual si utilizan agua, es la misma cosa, eh, vamos a utilizar esta sombrita que está aquí, es satinada, se llama celestial, y es doradita, y la vamos a aplicar aquí, chicas, miren, en la almendrita del ojo, en el párpado móvil, y a puro golpecito, la vamos a ir aplicando, esta paleta está increíble, chicas, y vale como 7 dólares, creo, es bien, bien, bien económica, mira, de repente puedo ver como que aquí se me junta, entonces le hago con el dedito un poquito para que se separe el pigmento, y no se mire como un párpado avejentado, por así decirlo, vuelvo, chicas, con la misma brochita, y doy una pasadita por encima, para quitar cualquier brillo que se haya puesto, y detallar porque son las únicas tonalidades, chicas, que yo voy a poner, miren, eso les dije desde el principio que era un maquillaje muy, muy fácil, muy sencillo, sin tanto show, ¿qué les parece? Chicas, me voy a ir con el delineador y voy a estar utilizando este, que es el de NYX Mate, súper recomendado, recuerden que les voy a estar dejando todos los productos en cajita de información, voy a hacer un delineado, chicas, bastante dramático para mi gusto, a lo mejor para alguna de ustedes no es tan dramático, pero vamos a intentarlo, quiero que los ojos se miren así como que elongados, más jalados, vamos a ver, chicas, vamos a ver si lo logramos. Ok, chicas, acabamos de tener unos dificultades técnicas aquí, a mis, no voy a decir mi vecino, porque no sé, aquí en fregados empezó a ser un ruidajo, pero bueno, después de eso, después como de 20 minutos, chicas, ya estoy sentada otra vez aquí, me voy a poner las pestañas, voy a estar utilizando este modelo, chicas, este se llama Monique, es de la marca de Blam Cosmetics, miren, aquí les dejo la cajita, les dejo su website también aquí abajito, son unas pestañas muy, muy, muy grandes, muy dramáticas, pero que ameritan poner este tipo de pestañas en este look para hacerlo más dramático, chicas, voy a estar utilizando el pegamento duo, le estoy poniendo aquí a la bandita de la, de la pestaña, fíjense que hacía mucho que no utilizaba el pegamento duo, ahorita estoy utilizando más el de la marca de Blam Cosmetics, que es el de estas pestañas, pero no sé, saqué ese. Chicas, ahí está el ruido otra vez, no puedo hacer nada contra ello, así que perdónenme, las pongo en el medio, bueno, las posiciono en el medio, pego la colita de aquí y luego me vengo al inicio de la pestaña, chicas, soy muy fáciles de poner, miren, y se miran increíbles, chicas, miren qué bonita, el dramatismo que le da a este maquillaje me encanta, o sea, me fascinan. Ay, no, me encantan, plebes. Yo sé que no todas utilizan este tipo de pestañas, pero de verdad, arriesguense. Si tienen un ojo así como que tiene mucho espacio en la parte de aquí, pónganse unas pestañas de esas. Si son de ojo bien, bien chiquitito, entonces no se pongan este tipo de pestañas, chicas, porque van a como tapar todo, se va a achicar esta área y pues no, pero si tienen ojos como los míos, creo que estas pestañas les vendrían bien y se miran espectaculares. Mis chicas, ahí quedaron las pestañas. Ay, no, estas cosas, me siento como vaca con cencerro. Si saben lo que es, yo creo que no todas van a saber. Chicas, voy a poner un poco de bálsamo aquí en los labios, porque no sé qué tipo de labial vaya a aplicar, pero no importa qué tipo de labial vaya a aplicar, tengo que aplicar bálsamo porque últimamente los traigo muy, muy resecos. Mis chicas, ahora lo que voy a aplicar es esta cremita para preparar mi rostro. Les estoy hablando de esta de Mario Badescu, es libre de aceite, me encanta para prepararlo porque siento que mi piel queda muy bonita, bueno, mi base queda muy bonita después de esto. Y además, chicas, esta es una cremita que tiene protector solar, así que mucho cuidado, bien importante que sepan, porque pudiera, pudiera reflejar un poquito a la hora de tomarse fotos con flash. También, chicas, súper importante, voy a estar utilizando esta cremita de Tarte, que es la de maracuyá. Chicas, ¿qué creen? Que tengo la de Murad y me encanta, estoy a punto de volverla a pedir, porque yo no sé dónde quedó esa crema, chicas. Mi esposo me la perdió, según yo, él la había guardado y hasta la fecha no sé dónde la dejó. O sea, tengo que buscar en todos los cajones que están ahí atrás, la tengo que buscar. La busqué así nada más por encimita y no la encontré. Así que, bueno, estoy de regreso con la de maracuyá, que es bastante buena, pero la otra me fascina. O sea, puedo decir que aquella es mejor que la de maracuyá. Y como saben ustedes que yo sufro de ojera reseca, pues es mega importante poner esta cremita, al menos para mí. Chicas, la base que voy a estar utilizando es una base bastante pesada, que es muy gruesa, de alta cobertura y totalmente mate. Entonces voy a estar utilizando este primer, chicas. Este es de la marca The NYX. Este sirve para hidratar el rostro, chicas. Ya lo he venido utilizando, uff, ya tengo meses y me encanta. Hacen una muy buena combinación las bases con, sobre todo esas bases pesadas, con este primer, chicas. Además te deja así como tipo, ¿cómo les puedo decir? Miren cómo se mira. Porque derrite un poco la crema de abajo, pero no pasa nada. Traten de mezclar bien, bien esas dos cositas que pusieron para que luego no se haga una pasta horrible. Pero les decía que como la base es bastante pesada y bastante reseca, sí necesito como hidratar demasiado mi rostro, chicas. Si no, se me vería bien apastelada. Además que esa base, chicas, y les estoy hablando de esta, es la Face Tape de Tarte. Muy, muy buena. Esta es en el tono 35G, medium golden. Te deja la cara, o sea, chicas, te tapa hasta los pecados, los pensamientos, todo, 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 todo. Pero sí he de decirles que si ustedes no sellan bien y no la saben trabajar, híjole, se les nota muchísimo, muchísimo la textura. Apliqué una pompita, miren ahí, en mi mano, chicas. Y con la ayuda de una esponjita la voy a ir aplicando, empezando del centro hacia afuera. Híjole, me acabo de percatar que no me apliqué mi relleno de poros. Ay, no me apliqué el Porefessional, chicas. Bueno, ni modo, pero ustedes si tienen así poros muy abiertos, aplíquenlo. Y se les va a ver increíble la base, de verdad. Vayan trabajando esta base poquito a poquito porque, como les comento, es una base pesada, al menos para mí. Siento que es muy, muy pesada. Y si ustedes se van poniendo así como que punto, 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 un punto por toda la cara, no hombre, olvídense, luego no la pueden difuminar ni nada. Y no es que seque muy rápido, pero como que se empalma, no sé cómo decirles. Entonces, les aconsejo que vayan trabajándola poquito a poquito, a poquito, a poquito. Me voy a ir para este lado. Si se fijan, estoy aplicándola solamente en esta área. No la voy a aplicar en el área de mis ojeras porque, como es bastante pesada, prefiero dejarla así. De hecho, yo no aplico base de maquillaje en el área de mis ojeras porque el corrector que utilizo es lo suficiente como para cubrírmelas. Entonces, no, no me gusta. Ustedes ya me lo han escuchado en muchos videos. No me gusta empalmar producto sobre producto porque si de por sí ya mi ojera sufre con productos así tan gruesos, pues no. Mis chicas, me voy a ir a corregir estas ojeras y para eso voy a estar utilizando este corrector que es de la marca de Too Faced. Es el Born This Way. Este es en el tono Golden Veige. Me encanta, chicas. Para personas que tienen ojera reseca como yo, de verdad que es un corrector que yo sé que les va a encantar. Este sí lo pongo todo así porque no se seca, no se seca tan pronto. Entonces, no pasa nada. Voy a poner un poco aquí, un poquito aquí y también un poquitito aquí porque nosotros nos estamos haciendo un full, full makeup. Vamos a difuminar ese corrector y con mucho cuidado aquí porque no quiero manchar el delineador que ya hice. Me encanta, chicas, me encanta este corrector. Fíjense, please, que me estoy percatando de algo. Tengo como tres días tomando mucha agua. De hecho, ahí tengo mi bulito. Siempre lo tengo a un lado mío porque si no, pues no tomo. Y ya ven que les dije ahorita que no me había puesto el Professional, que es el producto que yo utilizo para minimizar la apariencia de mis poros. Y fíjense que ahorita me estoy fijando que mis poros casi no se miran. Están bastante cerraditos y eso es gracias al agua, chicas, que he estado consumiendo. Así que ahí les paso ese dato. Es mega importante estar bien, bien hidratada para que al menos la apariencia de los poros no se van a cerrar por completo, pero sí la apariencia va a disminuir un montón. Y fíjense, ahorita dije, híjole, voy a aplicar una base de maquillaje que está bastante, bastante pesada. Se me van a notar los poros. Y no, chicas, fíjense que se miran bastante bien. Y ven cómo se mira ese glow en el rostro, aun cuando la base es totalmente mate. Y es por los primers y por la hidratación que le hice a mi rostro, chicas. Me encanta, me fascina. Mis chicas del coro, vamos a esperar a que todo esto agarre saborcito. Estoy esperando que se siente bien lo que es la base, el corrector y demás. Pero antes de sellar la base y antes de sellar también mi corrector, chicas, voy a hacer la parte de abajo de mis ojos. Esto es algo que he venido haciendo ya por los últimos dos meses. Y me encanta muchísimo. Primero, o sea, antes, antes de sellar hago mis ojos y después lo que resta ya eso sí lo sello. Me voy a ir, chicas, con el mismo café que utilicé en la parte de arriba con una brochita bien, bien planita. Y voy a depositar color, pero déjenme. Porque si vieron que volteé hacia abajo, entonces aquí las líneas se vuelven a marcar. Y tenemos que tener muchísimo cuidado, chicas. Esas líneas marcadas y nosotros ponemos sombra, olvídense. Lo voy a dejar a golpecitos para depositar ese color, chicas. Si se fijan, no voy a cerrar todo hacia acá, sino que voy a dejar un pedacito porque quiero que se mire más grande. Entonces voy a volver a depositar un poquitito porque ya saben que me encanta bajar la sombra. Hago lo mismo de este lado. Miro hacia arriba, chicas, y a puro golpecito deposito el tono de la sombra. Les vuelvo a recordar, chicas, que si ustedes tienen bolsitas en sus ojos, no bajen mucho la sombra porque eso no les va a ir muy bien. Les va a marcar más la bolsita y pues no, obviamente que no lo queremos. Chicas, voy a tomar una brochita que es de difuminar y con mucho cuidado la voy a pasar por debajo de ese color que pusimos para difuminarlo y que no se nos mire nada más una línea ahí puesta. Estoy impresionada. Vean qué hermoso se me mira en esta parte de aquí. Es parte también, chicas, del corrector. El corrector es bastante hidratante, por eso se mira de esa manera. Me encanta, me encanta, me encanta ese corrector. Ustedes recuerdan, yo amo el Shape Tape porque de verdad el Shape Tape tiene una cobertura increíble, pero es muy reseco para mí, chicas. Me marca muchísimo las líneas y pues no, no es algo que disfrute tanto, ¿sí me entienden? Mis chicas, voy a tomar este que se llama Vibes. Es un café mucho más oscuro y con ese voy a marcar solamente la línea de mis pestañas. Vean, nada más lo paso, lo barro un poquitito y ya. Es todo lo que voy a hacer. Eso a mí me va a servir que a la hora de poner un poco de rimer se mire mucho más intenso y las pestañas se miren más como llenitas. Ustedes pueden aplicar el rimer que ustedes quieran, chicas. Este rimer que yo estoy aplicando es un rimer que me encanta. Se llama Day Are Real. Es de la marca de Benefit. Ya lo han visto en múltiples ocasiones también. Este rimer, chicas, es contra agua, así que cuidado. Tienen que utilizar pues un desmaquillante que sea para este tipo de producto. Si no, se la van a pasar ahí restregándose y restregándose los ojos y pues no, no les va a servir de nada y pues más bien se van a dejar unas arrugas marca diablo. Si ven lo que les digo, al momento de poner esa sombra un poco más oscura, le damos más definición al ojo y además le ayudamos al rimer a hacer un efecto de pestañas más llenitas, más estúpidas. Chicas, me encanta este rimer. Súper, súper, súper recomendado. Ahora sí, mis chicas, voy a pasar a sellar mi rostro y la zona de la ojera. Para mi rostro utilizo este polvito. Es de la marca de Crown. Este es el polvo translúcido. Es completamente blanco. Vean. Voy a poner un poquito aquí en mi... en la tapa. Y antes de sellar, chicas, vuelvo a pasar un poquito la esponjita como para asegurarme de que todo esté bien puesto. Y con una brocha de estas bien, bien grandecitas, chicas, empezamos el polvaderón. Fíjense como... ¡Uf! Yo no lo pongo en el área de las ojeras porque para ese voy a estar utilizando otro polvo, chicas, que ahorita se los voy a mostrar. Bajamos hacia el cuello. Siempre lo aplico como a golpecitos. Es de la manera que a mí más me ha funcionado. A mí en lo particular no me funciona barrerlo así mucho porque siento que me alborota demasiado la textura, chicas. Entonces, soy muy gentil a la hora así de aplicar el polvo porque, o sea, de plano, de plano esta onda Instagram que se hacen así y así, a mí no me funciona, chicas. Me alborota de una manera la textura horrible. Entonces, no. Aquí en el cuello sí lo barro un poquitito. En esta partecita de aquí. Y listo. Aquí se me andaba olvidando el bigotazo. Mis chicas, y para el área de la ojera voy a estar utilizando este que es de Covergirl True Blend. Este es en el tono banana. Este nada más, chicas, se los he dicho también un chorro de veces. Este nada más es para las pieles morenas. Una piel blanca no lo voy a aplicar porque no le va a quedar, se le va a ver horrible. En una piel morena lo que va a hacer es iluminar y a la vez sellar, chicas. Entonces, me aseguro de que no haya ninguna línea marcada, que por lo regular casi nunca hay. Cuando hago esta, así de este modo, bien chistoso porque no hay. Entonces, lo aplico de esta manera. Lo presiono para que entre muy bien. Y como ustedes saben, yo no realizo esta onda del baking porque el baking me hace que se me reseque muchísimo esta área. Lo único que hago es aplicarlo donde yo quiero que esté esa iluminación. Un poco en esta partecita de aquí de la frente. Y chicas, inmediatamente después me voy con una brochita que sea así esponjadita y empiezo a retirar ese polvito con mucha delicadeza. Porque acuérdense lo que les mencioné hace un ratito, que si yo barro con mucha fuerza, se me ve horrible. O sea, a mí no me funciona. Entonces, sí lo hago con mucha, mucha delicadeza. O sea, a lo mejor en pantalla se mira como que no, como que soy bien tosca. Pero no, chicas. De verdad que soy bien gentil a la hora de retirar este tipo de polvo. Aquí no, porque aquí no sucede nada. Más bien es en esta área de los ojos en la que sí soy muy cuidadosa. Mis chicas, voy a realizar mis contornos. Y voy a estar utilizando este bronceador. Es el Hoola de Benefit. Ay, chicas, ando llena de polvo. De aquí voy a estar utilizando esta brochita, que es la Sigma F40. Es mi brocha favorita, chicas, para hacer esto del bronceado. A mí me gusta hacerlo así como alargadito, para que mi cara se mire como más larguita, chicas. Que se mire mucho más delgada. Este paso, ustedes saben que a mí me encanta. Hacía mucho que no utilizaba el Hoola, chicas. Saben que ahorita estoy obsesionada con el de Milani. Pero bueno, dije, vamos a utilizar el Hoola, porque las chicas me van a decir, Yoshime, ya nos tienes harta con el de Milani. Cámbiale por el amor de Dios. Entonces, el Hoola también es uno que me gusta muchísimo, aunque tiende a ser un poquito rojizo. Y a veces lo amo y a veces, de verdad, no me gusta tanto. Pero todo sea por ustedes, chicas. Mis chicas, vean este polvo en la nariz. Parece otra cosa. Pero bueno, ahí lo vamos a dejar por un ratito. Y ahora voy a hacer mis cejitas, chicas. Voy a peinarlas hacia arriba. Y con la misma brochita con la que las hice al principio, sin ponerle nada más de producto, voy a tratar como de rellenarlas. Recuérdense que sí, muy, muy delineadas de la parte de abajo, pero arriba sí no me gusta tanto. Que se mire nada más como marcadito el asunto. Y así de plano no alcanza buena pigmentación. Pues le vuelvo a poner más, pero creo que es suficiente hasta el momento. Nada más aquí sí hago unas rayitas así, hacia arriba, como para que las cejas se mire pareja del principio. Miren. Chicas, voy a estar aplicando un ruborcito y voy a estar utilizando esta paletita. Es de Alamar. A mí me encanta muchísimo. La tenía bastante guardada. Voy a estar utilizando este, chicas. Se llama Isela. Es el del medio. Es una tonalidad tan hermosa. Sobre todo para nosotros las morenitas. Nada más que sí, con muy bajita la mano porque no quiero parecer Heidi. Pero no, chicas. Estos rubores están increíbles. Sobre todo para ahorita que ya entramos en el calorcito. No sé. Siento que van muy, muy ad hoc. Me encanta, chicas. Me encanta cómo se mira. Me fascinan estos rubores. La paleta se llama Medium Tan. Ajá. Es un trío. Uh. Es un trío de blushes. Miren qué les parece. Les digo, se miran muy, muy lindos, chicas. Chicas, para mi iluminador voy a estar utilizando esta paletita. Es de CoverGirl. Se llama Full Spectrum Flame. Ajá. FS200. Es una paleta, chicas, que híjole, créanme que vale completamente la pena. Vean estos. Bueno, este no. Este sí no se los recomiendo. Pero estos dos, chicas. Estos dos iluminadores están increíbles. Yo voy a estar utilizando el doradito. Este que viene aquí. Ahorita van a ver esa cosa tan fantástica, tan preciosa. Voy a aplicarle a la brocha, chicas, un poquito. La voy a humedecer. Lo hice con un fijador de maquillaje. Voy a tomar ese. Y eso va a hacer que se intensifique muchísimo. Vean eso, chicas. Es que vean eso. Es una cosa hermosa, preciosa. Ay, no, 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 no. Yo no puedo creer que tenía ahí ese iluminador y casi no lo utilizaba. Porque me iba, de verdad, con otros. Pero vean eso. Es que luego lo aplico aquí, abajito del delineador. Y da... ¡Me encanta! ¡Me droga! De verdad, me siento así como que drogada con estas cosas. Esta realmente es mi droga, chicas, para mí. Vean eso. Es una cosa preciosa. Me encanta. Ustedes dan así como que la vueltita, la foto. Y eso va a iluminar hasta la NASA, chicas. Lo mismo voy a hacer. Voy a humedecer un poco la brocha. Estoy tomando... ¡Ah! ¡El agua! Estoy tomando esta que es como de lápiz. Y voy a iluminar el lagrimal, chicas. Y voy a tomar exactamente el mismo, el mismo, el mismo iluminador que utilicé. Y lo voy a posicionar aquí. Porque ya saben ustedes que a mí me gusta darle un poco de iluminación al lagrimal. Para que haga como que el pop. Y además, esto es muy Yoshime. Si no hago esto, es como que no estoy completa. También, chicas, con la misma brochita lo voy a aplicar aquí en mi nariz. Para hacerla más como delgadita, más definida. Y con mucho cuidadito lo voy a aplicar en esta partecita de aquí. Para definir aún más la nariz. Entre más delgadita ustedes pongan la iluminación, más delgadita se les va a ver su nariz. Bueno, en apariencia, ¿verdad? Y en esta partecita de aquí para hacerla como más respingadita, chicas. ¿Qué les parece? Chicas, para mis labios voy a estar utilizando este labial. Es de Bisú. Este es en el tono Fidelidad. Si me estás viendo en Facebook, creo que ya has visto más de una vez que yo he utilizado esta tonalidad. Es bastante nude, chicas. Es una tonalidad que creo que nos va a todo tipo de piel. A todo tono, más bien. Que genera increíble. Me encanta, muy bien. Chicas, una vez que ya se secó este labial, voy a estar poniendo este gloss. Es de la marca de Alamar también. Este es el tono Mother. Ah, no, no es cierto. Se llama corazón. Y lo voy a aplicar solamente aquí, miren. En el centro de mis labios para crear así como una ilusión óptica de que mis labios son más grueses. Me encanta darle esta onda a los labios. Ah, huele tan rico. Lo quiero comer. Ahí está. Es todo lo que voy a hacer. Enseguida, chicas, voy a aplicar fijador de maquillaje. Voy a estar utilizando el Make It Last. Este es de Milani. Súper, súper bueno, pero no lo utilizo en todo el tiempo porque contiene demasiadísimo alcohol. Cerramos los ojitos. Nos bañamos en esto. Ay, huele bien bonito también, chicas. Esperamos a que seque. ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? Mis chicas, el siguiente paso es utilizar una peluca. Vamos a utilizar una peluca. Oigan, ¿saben qué? Me estoy mirando y me encanta el iluminador, pero quisiera poner mi iluminador en esta parte de aquí. Eso voy a hacer, fíjense. No me voy a quedar con las ganas. Es que lo miro y digo, ay, creo que se miraría súper padre si lo hago. Voy a mojar otra vez la brochita. Voy a tomar iluminador. El mismo que utilicé, chicas. Y lo voy a aplicar. Oh, yeah. Yeah, yeah. Y lo estoy, vean, lo estoy conectando con el que puse en esta. Miren, chicas, qué bonito se mira eso. Es que le dio una luz increíble. Y miren, lo conecto aquí con el que ya puse. Wow, 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 wow. Dijo mi perro Firulais. Les decía que vamos a utilizar una peluca, chicas. Esta peluca yo ya la he utilizado anteriormente. Es la peluca de los pelos rojos, que fue totalmente un éxito. A todas les gustó. Y aquí está la peluca, chicas. Vean qué hermosa está. Está muy, muy linda. No puedo ponerla muy bien así, please. En cámara necesito hacerme así como que bien, bien hacia atrás. Vean, es que uno cambia totalmente, chicas. Y acuérdense que estos videos es cambiar, cambiar la manera en la que nos vemos. La acomodamos bien porque no queremos que se nos vaya a caer. Me voy a hacer hacia atrás, chicas, porque quiero que ustedes miren lo que es este proceso. Voy a tomar una mascada, chicas, de estas. Yo tengo varias ahí guardadas. Y me acordé muchísimo, muchísimo de la topación. De la de como en el cine, la ni en el conde, please. ¿No se acuerdan? Ella hacía este papel. Y voy a poner la mascada y la voy a hacer hacia atrás. Y la vamos a amarrar, chicas. Asegúrenla bien para que no se nos vaya a caer. Ahí está. Y luego, si se fijan, quedan unos pelitos por aquí. La tenemos que meter porque no quiero que se me mire ni un pelo, chicas. Nada. Que se mire bien, bien, bien. ¡Oh! La topación, please. La topación como en el cine. Y luego hago mi cabello hacia enfrente. Digo, ustedes lo van a acomodar como más les guste. Y, chicas, ¿qué creen? Yo creo que nos vamos a ir con las poses perronas. Mis chicas, este fue el resultado. Espero que les haya gustado muchísimo. Si lo ponen en práctica, por favor, van y me taggean allá en mi Instagram o en Facebook. Sí, esas son las maneras más fáciles de conversar un poquito conmigo. Yo desde aquí, chicas, les mando un besote. Y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.